Una característica fundamental de las personas emprendedoras es la iniciativa personal. Esta iniciativa se caracteriza porque estas personas son capaces de automotivarse, de autoimpulsar su interés, sus actuaciones. Además, están orientadas al futuro. Hay personas que solo les interesa el hoy y les interesa pasarlo bien en el hoy. Sin embargo, hay otras personas que son capaces de diferir el pasarlo bien, de diferir su bienestar porque quieren conseguir algo en el futuro, porque tienen unos objetivos, porque están abiertos a ideas que todavía no son realidad, pero creen en ellas. Y por último, han de ser críticos en sus maneras de elaborar. Tienen ideas, pero han de ser conscientes que en muchas ocasiones esas ideas pueden estar poco elaboradas y han de ser críticos. Por eso, han de ser también perseverantes, han de buscar el desarrollar y mantenerse en el esfuerzo hasta lograr los objetivos. Hay programas de entrenamiento en estas actividades y esos programas prestan atención a una serie de características. Primero, atender a tus propios conocimientos. Cuidado porque muchas veces el deseo de emprender y las características de automotivación que tienen las personas emprendedoras les llevan a ser demasiado optimistas. Es importante ser optimismo, pero cuidado porque llegados a ciertos niveles, un exceso de optimismo puede ocultarnos los riesgos y los errores. Y por eso es importante estar abierto a otras ideas críticas, sin parálisis, pero analizándolas para ver en qué podemos mejorar las nuestras. Por otra parte, es fundamental una experiencia, una vivencia de autoeficacia. Los emprendedores necesariamente han de creer en sí mismos, han de tener autoconfianza, pero de nuevo hay que encontrar el punto, porque la autoeficacia produce y mejora el desempeño hasta un nivel en donde puede empezar a tener un exceso de autoeficacia, puede tener efectos negativos. Una tercera característica es lo que se ha llamado pasión emprendedora. Es una pasión positiva, es una pasión por lograr algo valioso para uno mismo y para la sociedad y esto se ha de contagiar. Nunca uno puede tener una gran idea por sí mismo, pero será muy difícil que la pueda realizar solo por sí mismo. Por eso es importante contagiar esa pasión a otros que quieran participar en el proyecto de aprendizaje. Otra idea fundamental es la autorregulación de las emociones. Hemos dicho antes que hay que aprender de los errores. Por lo general, cuando algo va mal, nos frustramos, nos irritamos y eso nos bloquea. Entonces, la persona emprendedora debe ser capaz de gestionar eso, ver el margen y la oportunidad que hay en esto que ha salido mal y tomarlo como una oportunidad de aprender. Ya para terminar, dos aspectos fundamentales que tienen que ver con las relaciones con otros. El primero, el networking. Un emprendedor necesita estar siempre atento a las oportunidades de relación que el entorno le proporciona. Ha de ser abierto para contactar con otros. Ha de ser capaz de consolidar esas relaciones buscando intereses comunes y ha de identificar en especial los grupos de interés que son clave para su proyecto. Ha de ser consciente que esos grupos de interés van a jugar un papel importante y él debe procurar alinearlos en línea con su proyecto para lograr sus objetivos y el desarrollo de ese bien que puede ser personal y comunitario. Ha de ser consciente que el entorno le proporciona a las relaciones con su proyecto. Ha de ser consciente que el entorno le proporciona a las relaciones con su proyecto.